muy buenos días amigos feliz día feliz día porque hoy es el día de dar gracias bueno todos los días hay que dar gracias pero hoy es el día de Thanksgiving aquí en Estados Unidos acción de gracias así que me encanta porque pues escogen un día y ese día amigos aquí en Estados Unidos es muy especial igual que el día de Navidad igual que Año Nuevo este día es muy especial se paraliza todo se reúnen las familias y todo eso pero voy a ir un momentico amigos a comprar unas cositas que necesito en el supermercado y entonces vamos a comenzar el día no hay mucho tráfico usualmente este día estás bien calmado porque cierran muchas tiendas y muchas cosas por ejemplo Macy's iba a estar cerrado bueno yo me acuerdo cuando yo llegué aquí a Estados Unidos hace 32 años yo me acuerdo que todo era cerrado pero todo todo amigos todo no había ni un alma en la calle era bueno pero a medida de los años el comercio se ha comercializado mucho ponen muchos especiales porque mañana va a ser Black Friday entonces en Black Friday ponen especiales supuestamente yo en realidad no creo mucho en el Black Friday porque yo un año me acuerdo que necesitábamos un juego para los niños y estaba bien caro no sé si cuando salió el PlayStation o no me acuerdo un juego de esos y yo entonces ese año me acuerdo que me empecé a fijar porque creo que valía como 200 dólares y bueno resulta amigos que eso yo me puse a poner cuidado en los especiales los especiales y dije bueno ese día voy a comprarlo pues qué pasa que me madruqué como a las 4 de la mañana unas filas porque eso se ponía y se pone la gente hasta pone carpas y todo afuera de las tiendas de electrodoméstico afuera de Walmart de Target bueno hacen tantos especiales para Black Friday que entonces se ha dañado mucho lo de acción de gracias entonces resulta que ese año supuestamente el aparatico se valía 200 dólares pues sí yo fui y hice fila porque se lo queríamos regalar para navidad a los muchachos y resulta que sí era como 20 dólares menos pero tenías que comprar que la cosa que se le pone acá que el cable que el bueno eso era un poco de cosas lo compré a la final me salió como 300 dólares casi todo y yo después como a las dos o tres semanas hubo un especial mejor que eso entonces por eso yo no creo mucho en eso de Black Friday si tienen especiales en cosas y ofertas buenas pero yo no creo eso hay otras ofertas que salen antes y después casi antes de navidad también salen muchas ofertas así que eso es como puro nombre me imagino que al principio cuando salió lo de Black Friday si de verdad tenían ofertas pero ahora a veces es mentira hablando amigos de cerrado está cerrado Walmart venía aquí al supermercado de Walmart está cerrado por eso mismo que yo les digo como les parece que esto lo cierran para hoy ellos organizar todo lo que van a tener supuestamente en oferta y eso son unas filas terribles todo esto quien me está llamando bueno amigos entonces voy a tener que ir al supermercado a ver si está abierto porque todo está cerrado hoy en realidad iba por un cilantro que quería fercho pero bueno nos tocará porque ese sí se nos olvidó comprar casi siempre cuando es esta fecha le toca a uno estar preparado con la comida que va a hacer porque este día la gente hace cena o hay gente la gente así un poquitico mayor a veces no le gusta desvelarse ni trasnocharse tanto y hacen es como a las tres de la tarde hacen como un lunch dan gracias al señor se reúnen muchas familias o se reúnen los amigos pero pues este año habían dicho que todo muy limitado y que todo pues así no amigos ni el supermercado está abierto tampoco lo único es la farmacia pero ahí pues en la farmacia no puede conseguir leche y pan y las cositas así necesarias pero pero no voy para la casa bueno amigos entonces ahora sí me voy a sentar a charlar con ustedes a contarles lo que está pasando amigos déjame les pongo por acá bueno amigos hoy fercho no va a estar con nosotros tomándonos el cafecito y la charla amigos porque como les parece que y y fercho tienen el coronavirus entonces amigos como les parece que todo comenzó porque en el trabajo de y y había un muchacho que tenía el virus claro que no lo sabía porque se hizo el test ya por la tarde y y estuvo con él todo el día trabajando entonces ahí fue donde y cogió eso y eso normalmente los primeros dos tres días tú no tienes síntomas ni nada como hasta el segundo tercer día es cuando te empiezas a sentir pues como la gripa el malestar y todo eso entonces había ido al gimnasio en la mañana entonces ella creyó que era porque había hecho mucho ejercicio pero sin embargo se lo hizo y salió positivo y nos llamó ahí mismo mamá mira esto está pasando entonces yo estaba preocupada amigos por mamita porque mamita pues aún le da miedo y mamita hemos estado con ella ya viene y eso también entonces a nada fuimos nosotros también hacernos la prueba pero como tenemos que esperar tres días para que nos dieran resultado pues resulta que fercho también dio positivo pero pero yo no tenía nada de síntomas nada ni nada nada ni dolor de cabeza ni dolor de cuerpo ni nada pero por eso les digo ya el tercer día fue cuando el fercho se empezó a sentir el tercer día fue ayer ayer creo entonces ya o cuarto día se empezó a sentir ya un poquitico con malestar un poquitico con como la nariz tapada dolor de cabeza dice que dolor en las coyunturas hoy le dio fiebre hoy le dio fiebre entonces el doctor cuando nosotros fuimos nos dijo tienen que esperar no pueden ir a trabajar fercho no puede ir a trabajar entonces nos dijo que teníamos que aislarnos de chiche que ella tenía que quedarse en su cuarto y le dice lo dijo a ella tú tienes que tener todo separado que el platico que la comida que todas las cositas separado y tratar de que esté ya en un solo lugar para que no esté pues por toda la casa regando todo entonces nada amigos hemos tenido mucho cuidado en el sentido de la limpieza y todo eso de estar desinfectando y yo salí negativo pero el precio me decía yo creo que a ti ya te dio porque la semana pasada yo estuve con mucho dolor de cabeza estuve con los ojos así muy llorosos como cuando uno tiene mucha fiebre con malestar yo le decía mi mamá y mami yo me siento como tan maluca pero yo le eché la culpa a que había estado llorando mucho por la muerte de velita para las personas que no saben entonces yo había estado llorando muchísimo entre ellos sentía que era eso no sé no sé porque si sentí mucho dolor de cuerpo mucho malestar no sé pero yo me hice la prueba igual con fértil y yo salí negativo y fértil salió positivo entonces no sé de todas maneras yo estoy durmiendo en la habitación cuando nos dieron el resultado ayer en la mañana anoche dormí en el cuarto en el otro cuarto de allá que era de jenny ahí me acosté yo fértil ha estado en su habitación todo el tiempo también allá se llevó los papeles la computadora y eso porque él igual no puede estar quieto ni nada ahora les voy a contar lo que estamos haciendo mucho té con limón muchas vaporizaciones a ver si ahora yo les muestro cuando Fercho las haga en muchas vaporizaciones están como unas tres veces o cuatro al día más o menos Tylenol porque esto le da mucho dolor de cuerpo y le da como dolor en las coyunturas o de pronto le da fiebre entonces Tylenol también también para la garganta agua tibia con sal mucha agua tibia con sal no se lo van a comer no solamente como las gárgaras van haciendo las gárgaras y como un ratico y lo botan eso por ahí unas tres cuatro veces al día lo que pasa es que lo que nosotros hemos sabido hemos investigado y todo lo que pasa es que ese virus dura más o menos como unos siete días acá y después se baja a los pulmones y ahí está el problema porque una vez que se baja los pulmones hay gente que aguanta resiste y sobresalen pero hay gente que no entonces tenemos que evitar que eso se le baje vieron ustedes como este muchacho me coge aquí de que entonces es lo que tenemos que evitar de que eso se les baje a los pulmones yo mucha gente que ha hecho eso ha sobrepasado a todas estas cosas así que por eso es que yo les estoy contando eso por si tú y a mí con las personas que me han dicho sandy mi primo mi tío todo nos dio el coronavirus que no sé que yo les mando la listica de todas las cosas porque eso fue lo que hizo gonzalo cuando abusaron le dio eso eso fue lo que hizo mucho descanso mucha tranquilidad nada de pánico de ponerse en asustarse porque el pánico te hace que la defensa se baja entonces nada de eso y otra cosa que le han dicho a fercho porque aquí a los policías a los bomberos a las enfermeras les mandan para evitar esto les mandan vitamina c vitamina d3 y zinc el zinc tomar esas tres para evitar que le dé o por si le da que no sea tan fuerte entonces acuérdense que nosotros estamos tomando esas vitaminas y de todo bueno que más a otra cosa en fercho y gg están tomando antibiótico ustedes me dirán pero sandy como que antibiótico si esto es un virus el virus no el antibiótico no es para el virus acuérdense que este coronavirus les da infecciones bacteriales les da neumonía entonces por eso es que se toma el antibiótico fercho y gg están tomando acitromicil porque ellos son alérgicos a la penicilina entonces están tomando eso un son un tratamiento de cinco pastillas una cada día están tomando si no tienes hambre obligate a comer es muy importante porque el cuerpo está como defendiéndose como tratando de de aguantar todo esto entonces tienes que alimentarte aunque no te dé hambre a ellos pues no se les ha quitado así mucho el apetito lo que sí noté como que no como que ya empezaron a que no les sabe bien las cosas el gusto no les no les como que no le cogen el gustico a las cosas pero pero de resto tienen que comer y otra cosa a tomar mucha agua tibia no tan fría tomar mucha agua porque lo que quieres es que se refresque esta parte tomen agua tomen agua todo así tenga que mucho al baño tomen mucha agua así que nada amigos confiando en el señor que todo esto va a salir va a salir bien yo he tenido las precauciones que más puedo pobrecito a veces están aburridos porque Gigi me dice ay mami quieren estar libres por la casa pero les digo bueno esto es temporal y el doctor les dijo que ya más o menos en siete días ocho ya pueden pues salir del cuarto y todo eso así que bueno ahí vamos amigos poco a poco es un poquitico preocupados porque no siempre se preocupa pero nada confiando en el señor confiando en el señor y están entretenidos miren cómo vamos a pasar nosotros el día de acción de gracias teníamos planeado ir donde jenny porque ella iba a hacer la cena con su familia y todo pero mamita mira lo que está pasando y como nosotros estuvimos con ellos también la mamita se hizo el test salió negativo gracias a dios jenny también fue hacerse lo jenny también creo el muchacho de este brian también creo que hoy mañana porque hoy está hoy está todo cerrado entonces no puede ir hoy así que amigos y y llamó también a con las personas que estuvo en estos días también las llamó y les contó mire yo tengo el coronavirus salí positiva para que tú te vayas a chequear yo creo que lo más responsable que podemos hacer por la gente porque no podemos esperar hasta que se enfermen sino que llega con quién estuviste lo mismo percho en el trabajo con las personas que estuvo más cercana también nos mandaron a hacer su su test chau A Fercho le gustan así las tortillas que queden como medio tostaditas Entonces no se las voy a poner aquí A mí sí me gustan blanditas Bueno, ya puse a hacer mis tortillitas también Entonces le voy a poner su servilleta, los cubiertos Y dejaré haciendo el cafecito también A ver, listo Listo Bueno, vamos a ver A entrar allá a Fercho porque ya tiene hambre Desde que el enfermo coma no hay peligro Cada vez que entro al cuarto de ellos siempre me pongo la mascarilla Y me lavo las manos porque no me gusta usar los banques Muy bueno Entonces ¿Cómo sigues? Ahora les cuentas cuando comas Ahora les cuentas Tienes mucha tos Bueno Ya te subo el cafecito y las galletas Estás viendo también el pared No, mira Ay, amigos Miren eso El desfile Ese es el desfile que les muestran también muchas cosas Oiga, amigos Timbraron y mira Otras flores Yo ya estoy cansada como de subir y bajar escaleras Me va a tocar empezar a cobrar a esta gente Oiga, yo voy a empezar a cobrar Mira ¿Para mí? Las que son Sí, estas son las que son Sí No aquellas Sí No huelo nada No, no huele Se te quitó el pato un poquito No, es que yo casi no huelo sin No No Sí, es que lo que pasó fue que Estas florecitas de aquí No eran las correctas Cuando el señor que dejó el delivery Mandó las que no eran Entonces Les tocó llamar Bueno, me llamó a mí Me dijo que iba Que él iba a regresar A recogerlas y a dejarme las que son Yo le dije No, porque yo tengo positivos Ah, él sí iba a llevar esas Él se quería llevarlas Ajá Le dije No, porque yo estoy enferma Yo ya los toqué y todo Me dijo No, no, no Entonces me pregunta el muchacho ¿Prefieres que tú Que te quedes con esas? Y yo le dije No, yo quiero Es que me quería mandar Entonces él vino Y me las dejó Y a Brian le llegaron las otras O sea, de esas también ¿Y no le cobraron? Y hicieron errores Pero 20 mil errores No, no le cobraron Pero salimos con tres flores Ah, bueno Bueno amigos Entonces Doña Gigi al fin Se decidió por comer Un huevito Con jamón Y lo voy a subir Entonces esto Y unas diapeticas Y un juguito de naranja Pero el juguito de naranja Se lo voy a atibiar Unos diez segunditos Porque eso está muy frío Listo Ahora viene la segunda paciente A ver Esa dieta está como muy balanceada Gracias Vamos a llevar todo esto Happy Thanksgiving Imagínese pasando Acción de gracias Así Pero bueno Así es Yo voy a celebrar Yo solita ¿Cómo sigues? Ay, mejor Vamos a darle la cámara Afercho Bueno Para que Pásamela Para decirle Algunas palabritas Aquí Para decirles ¿Cómo? ¿Cómo me siento? A ver Pues aquí Amigos Con el Coronavirus Este Que nos agarró Nos agarró Y nos agarró Fuertecito Pero bueno Gracias a Dios Que Pues ahí Estamos bien Estamos bien Y Y hemos pasado Unos días Bien Bien difíciles Realmente Porque La Gigi Pues enfermita La pobre Y después Yo Después de ella Pues yo salí Enfermo Pero A mí me empezó De a poquito a poco El día que nos fuimos A hacer el El examen No Yo estaba De lo más bien No tenía ningún Síntoma El próximo día Me Me empezó a doler La cabeza Pero yo dije Ah bueno Como A hacer No sé Algo más Después Ayer Sí creo que fue Ayer En la mañanita Cuando me dieron Los resultados Y ahí sí dije Wow Positivo Que 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 Lástima Pues pero Bueno A tomarlo Pero Ya después De eso Fue cuando me empecé A sentir mal Y yo dije No debe ser psicológico Que Psicológico Eso Empecé Empecé Con Con un dolor De cuerpo Empecé Con A toser Mucho Y Y ya Así pasé La noche Hoy en la mañana Hoy sí que amanecí Pero mal 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 Me dolía Todo el cuerpo Me dolían Las coyunturas De los huesos Me duele La piel La tengo Muy sensible Me duele La espalda Dolor de cabeza Hoy amanecí Con Con mucha fiebre Tociendo Con el pecho Muy Muy así Muy cerrado Pero Pero bueno Hemos estado Haciendo lo más Posible Para atacar Esta cosa He estado Haciendo Las inhalaciones Esas Del Del eucalipto Que son buenísimas Uno lo siente Ahí mismo Como Como te Te despeja El pecho He estado Tomando También La medicina He estado Tomando Vitaminas Ah pero eso Si Saben Que Que cosa Tan rara Que no se Al menos No se nos ha Quitado El 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 hambre Hemos tenido Mucha hambre Gracias a Dios Entonces hemos Estado comiendo Bien para Poder Echar Tomarnos La medicina Así que Amigos Voy a decir Como 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 Decía mi Cuñado Me duele El alma Me duele El alma Pero Pero bueno Ahí estamos Con Con mucho Ánimo Y Vamos a salir Adelante Así que Les mando Un fuerte Abrazo Un saludo Y Y Ya van a ver Que Rapidito Vamos a salir De esto Y para todos Aquellos Que Que Tienen El virus También Les deseo Que se Recuperen Rápido Y a los Que no Tienen El virus Protéjanse Protéjanse Porque Es una Cosa fea Esto Le duele A uno Mucho Yo Sabía De que De que Le dolía A uno El cuerpo Y eso Pero Pero si Si Protéjanse Por favor Así que Les mando Muchos Saludos Ok Quería 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 Amigos Mostrarles Cómo quedó Acá Mira que lindo Quise decorar Solamente esto Porque casi siempre Pongo Coronas O que un bastón En la puerta Esa Y más Cositas Aquí también Me gusta poner Algo En esta parte Decorarla Pero Ahora no Ahora quería Dejarlo así Solamente la mesita Y allá en el huequito Ese que siempre Pongo algo Nomás puse una Lo puse ahorita Realmente no lo saqué En el video Es un Como un polvito Que da olor Lo más de rico Pero nada Mira Así Lo decoré Y la El farolito Este Y mira Mi decoración Más linda Esa Esa es la decoración Más linda De aquí De esta casa ¿Cierto muñeco? Mírelo Entonces Joelito Lo mudé Para acá Mientras tanto Como a él le gusta Estar siempre Entonces a él Le ha gustado Y compré Ese tapetico Para afuera Pero amigos Había comprado Ese tapetico Para afuera Pero Eran los planes Hoy en la mañana Con Fercho Dice que armar El otro árbol de navidad Porque él tenía Una idea muy chévere Para poderlo decorar fácil Y Poner una coronita Cositas allá Pero Imagínense Con esto Del virus Que le dio Entonces Se cambiaron Los planes Miren amigos Esto es Eucalipto Y agua Lo dejan hervir Como unos Cinco minuticos Para que se hagan Las vaporizaciones Con una toalla Se lo ponen En la cabeza Y huelen eso Tres minutos Descansan Unos cinco minutos Y otra vez Y si quieren Le pueden echar Una puntica De un cuchillo Un poquitico De esto No mucho Un poquitico Para que te abra Como las cosas Nasales Esto es muy bueno Incluso Cuando tienes una gripa Cualquier gripa Que tengas o algo Es muy bueno Mira amigos Aquí les voy a grabar Que Fercho Se está haciendo La inhalación Y él deja así Un poquitico abierto Porque El vaporú Le Puede arder Los ojos Un poquito Entonces Que no sea así Como tan fuerte Pero se quedan así Como unos tres minuticos Lo que aguante Y ya descansa Que respiren profundo Si Dice Gigi y Fercho Que eso les ha ayudado Mejor dicho Que les abre mucho Les Dice Gigi Que durmió mejor anoche Porque ya se hizo tarde Ya eso Usualmente El día de acción De gracia Se come pavo Pero nosotros No vamos a comer pavo No Fercho Amigos Ay que pecado Fercho hacía como Dos semanas Como unas dos semanas Él había adobado Un pollito Y dijo Para una ocasión Especial Pero lo congeló Él lo congeló Y lo adobó bien Ay déjame Porque se me cayó Aquí una cosa Después se riega Entonces Él había adobado Ese pollo No sé con qué Lo adobaría Mira Y lo metí en el congelador Entonces anoche Lo saqué Y eso es lo que Vamos a comer hoy Yo creo que les voy a hacer Unas tortillitas O un arroz mexicano No sé Voy a preguntarles A ver qué quieren Y este Lo voy a hacer En el asador Coman Coman Él ha sido mi compañerito Hoy amigos Todo el día Eh ¿Qué les iba a decir? Eh Mira Ya Tengo por acá El pollito Pero Gracias amigos Porque Me han llamado Mucho La familia También Gracias Por preguntarme Por Fercho Por Gigi Eh Han estado Muy muy pendientes Eh Gonzalito Dice que va a traer comida Mañana Mamita Mamita También se fue por allá A conseguir Antibiótico Y vino Y me lo dejó Allá en la puerta Porque le dije Mamá Cuidado Cuidado Eh Y que no Y que no salieran Tanto Que más Nada amigos Ah Y adentro Estoy haciendo Muestro y les enseño Bueno amigos Entonces por acá Tengo los Tricolitos Eh Me toca Machacarlos Y aquí tengo El arrocito Mexicano Porque No querían Tortillas Se las iba a hacer Recién hechas Y Quieren arroz Mexicano Eh Pero como le parece Que don Fercho Eh Quiere venir a Ponerle cuidado Al pollo Como les parece Ah Eh Como el que hace El asado Siempre Está Mejor dicho Con ganas de bajar A voltear el pollo Ay amigos Ajá Ay me empezó A dar una nostalgia Y un dolor Pero Es triste Que Este Virus Separe a las familias Y Mira Voy a poner Allí Y ya Fercho Allá Y yo voy a comer Allá Ay Aunque Voy a ir en estos días A ver si me hacen El Creo que es el anticuerpo Para saber Si Si ya me dio No sé Vamos a ver Pero Que triste Verdad Que Eso Nos haya separado Tanto Pero bueno Lo importante Es que Ellos Estén bien Y yo Miren Los que se van a ser En la Y yo No me Puedo Ser Amoros Voy a Seguirles A ellos Allá Y yo Ya Para Poder cenar Y darle Gracias A ellos A ellos A ellos